Chicos, bienvenidos una vez más con Guda. Hoy vamos a hacer la review de esta carta que estás viendo en pantalla en Golocanté, equipo del torneo de la Euro. Posiblemente el mejor pivote del juego puro. En Golocanté, como saben chicos, es la hormiga atómica. Es un jugador super castroso. Siempre está presionando, tiene animaciones defensivas de lo mejor del juego. Es muy automático. Veremos si esta nueva versión de Kante puede quitar ese box-to-box que te vaya bien para tener a un solo pivote puro. Porque la cantidad de balones que te roba Kante son asquerosas. En fin chicos, lo probé más de nueve partidos en la jornada de FUT Champions donde anotó dos goles y dio tres asistencias. El precio está alrededor de unos 800k. Está caro. Unos 38 de altura, una presencia física muy pobre. Buenos Warcregs, medio elevado. Tenemos dos skills, tres estrellas de pie débil. Como posiciones alternativas, cuenta con MC, MCD. Playstyle Plus, Intercepción, Bruiser, Veloz e Implacable. De base tenemos Pase al Espacio, Tiki Taka, Encarador, Mapache, Barridas, Primer Toque y Sangrefería. Pero en fin chicos, que pasen los clips y comprobemos si de verdad vale la pena gastar más de 800k en un pivote puro. Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció la carta de Engolocanté. Pero no sin antes recomendarte el mejor estilo de química que le puedes poner, que en este caso va a ser básico. Ok. Chicos, cuando yo terminé de utilizar a Engolocanté Euro, me llevé una grata sorpresa. Y no por lo más obvio, defensivamente es brutal. Aquí hago un paréntesis, se mete en un top 3 de los mejores MCDs ahora mismo. Si no todo lo contrario, ya me salgo del paréntesis, me sorprendió por lo bien que va en jugadas del ataque. Ya sea distribuyendo, quitándose jugadores por el tema del dribbling o finalizando. El motivo es muy simple de explicarlo, y es por la subida de estadísticas que le hicieron a comparación de su anterior versión. Muy brevemente te digo la subida, chetadísima, con la carta Tots Moments. Le dieron 6 puntos más de ritmo, 11 de tiro, 9 de pase, 3 de dribbling de defensa y 7 de físico. Maldita sea. Este, que me trajo buenos recuerdos, eh. Los jugadores veteranos en esto de Ultimate Team van a saber de qué hablo. Porque esta versión de Engolocanté Euro me recordó demasiado a las versiones Potti de FIFA 27. No, de FIFA 27, de FIFA 17. Cuando le dieron el premio por ser el mejor jugador de la Premier League, si no he de recordar mal. Y la Totti de FIFA 22. Porque esas cartas, chicos, no solamente lo hacían extraordinario defensivamente, sino también atacando. Y me trajo esos recuerdos, esta versión de la Euro, chicos. Así que, muy top. Sin embargo, en la altura del juego en la que estamos, y sobre todo lo meta en jugabilidad, no es recomendable usar un pivote puro. Sino, más bien, un mediocampista perfil box to box que lo haga top un Enzo, De Paul, Pedri, Toni Kroos, Jude Bellingham. Y eso, en el tema de conclusiones, voy a dar mi veredicto. Si de verdad te puedo recomendar esta carta de Engolocanté y en qué escenarios. Vámonos a la review de Engolocanté y en el tema de conclusiones explicaré todo eso. El tema del ritmo es muy rápido en los dos escenarios. En espacios cortos tienes una aceleración perfecta a 99. La zancada es sorprendente. Cuando un jugador que tenga el balón pase al lado de Kanté unos 3 a 6 metros con la zancada que tiene, está al instante delante de él. Listo para hacer una entrada, una animación defensiva o el primer encuentro de choque de hombro contra hombro. Brutal, chicos. De igual manera, en terreno largo, para limitar a extremos veloces, no tuve inconveniente alguno. Es muy rápido. Tienes un sprint de 93, no es el mejor, pero el Playstyle Plus de Veloz burrustea un poquito el sprint elevándolo como si tuviera un feeling de 96 o 97 fácilmente. Así que, en el tema de la velocidad, Engolocanté sobrado. Tiro, 85 no es la mejor estadística que ya podemos ver en esa altura del juego. Además, si lo comparo con pivotes puros como un Rodri, un Patriveira, un Camavinga que ya tienen un tiro por encima del torneo. Y uno, Engolocanté, sí se queda muy atrás. ¿Cuáles son los puntos fuertes aquí? El posicionamiento de ataque, que es de 94, que a pesar de que tenga el Worker de medio ofensivamente, se une al borde del área, chicos. Y eso me gustó. Sí, no será el mejor finalizando, ya sea por tiro colocado, por un tiro de larga distancia, pero si se presenta en ese escenario donde tengas que disparar con Engolocanté, lo que te recomiendo es que tires con potencia de tiro y siempre con su pierna buena, ya que tienes 3 estrellas de pie débil y esta estadística de Powershot de 93. Ahora, la compostura y las reacciones parecen de delantero centro, 99 y 96. A lo mejor un rival te va a sobrevalorar a Engolocanté y va a pensar que no tiene buena definición y ahí es donde lo tienes que sorprender. A mí metió 3 goles en 6 partidos, te lo dejo ahí. Distribución, es top, chicos, pero tiene una negativa algo marcada. Mira, en pases normales y comunes, cortitos, a otro mediocampista, a los extremos filtrados, pero seguros, donde el balón no necesita tomar una curva muy marcada, no hay problema alguno. Pero en una distribución, ahora sí, valga la redundancia, muy difícil, no llega a concretarlos. Y es porque la curva es feísima, es de 62. Ten cuidado aquí. Dribbling, muy fácil de utilizar. Muy, muy, muy fácil, nada que ver con Patrick Vieira, con Declan Rice. No, él es un estilo gayoro, chicos. Cualquier tipo de movimiento, ya sean cortitos, bastante bruscos, los realiza al instante por las reacciones tan altas que tiene, por lo que mide de 1.68. Va que vuela en Engolocanté con y sin el mismo balón. Defensivamente, es de lo mejor que he visto. Es muy automático. Las animaciones base que tiene son sorprendentes, chicos. Ahora, tienes el PlayStation Plus de intercepción. No se aprovecha tanto como si fuera un Camavinga como un Patrick Vieira. Y el por qué es que Engolocanté no tiene mucha altura. Por ende, no se le sienten unas patotas. El balón, literal, le tiene que pasar 2 o 3 metros al lado de esta carta. Porque si le pasa más, chicos, él no tiene esas piernas largas para interceptar el pase. Es una pena que no podamos aprovechar del todo este intercept, pero vaya. Lo compensa demasiado teniendo animaciones defensivas base. Como sabemos, los espacios cortos es su punto fuerte de Engolocanté. No tanto las intercepciones. No es Patrick Vieira, no es Camavinga para que lo sientas con unas patotas. Por ende, procura llevar a Canté de corta distancia, hacer una entrada manual o deja que haga él mismo una animación y así fácilmente recuperar la posesión. Ahí sí es de lo mejor. Físicamente, bueno, la agresividad, como lo sabemos de naturaleza, es un jugador muy castroso. Siempre se la pasa molestando a los mediocampistas, a los delanteros, a los extremos. Es una piedrita en el zapato. En cuanto al primer choque, chicos, es fuerte. Hay varios clips en donde lo puse a prueba con Erling Haaland, con un José Luco, con mediocampistas como Enzo Fernández, DePaul. Y les quitaba la posesión en el primer intento. El Playstyle Plus de Bruiser y esas animaciones únicas que tiene Canté en las entradas son asquerosas. Puedo decir algo negativo, el juego aéreo, pero eso era bastante obvio. Chicos, esto es N'Golo Canté. Vámonos al tema de conclusiones. En conclusión, la carta a Euro de N'Golo Canté me trajo buenos recuerdos. Tiene un rendimiento algo similar a lo que fue alguna vez ediciones como la Potti de FIFA 17 y la Totti de FIFA 22. Sin embargo, y siendo críticos, no estamos en la jugabilidad de FIFA 17 ni de FIFA 22, sino de FIC 24. Por ende, chicos, es muy poco recomendable usar en Gol o Cante. No es común de ver un pivote puro, sino como lo expliqué en la review. Más bien, usar un box-to-box que vaya top defensivamente. Un Bellingham, un Enzo Fernández, un Toni Kroos o alguien por el estilo. Pero vaya, no me malinterpretes. No estoy diciendo que N'Golo Canté sea malo. Todo lo contrario. Es un pivote extraordinario. Es un top 3. Las únicas dos cartas que están por encima del rendimiento de N'Golo Canté es Kamavinga de 97 y Patrick Vieira, su mejor versión. El icono grande del juego. Si tú realmente estás acostumbrado a usar un pivote puro, pues ahí te puedo recomendar a N'Golo Canté. Es una buena alternativa a diferencia de las otras dos cartas más potentes que están por encima de 2 millones de monedas. Si es mejor que un Declan Rice, que un Rodri, que un Toni Kroos jugando en el rol del pivote. Pero si tú no quieres tanto un mediocampista defensivo, sino nada más que vaya bien en esa área, pero que también atribuya al ataque un box-to-box más completo. Entonces deja pasar y no utilizas al mismo N'Golo Canté. Pero en fin. Chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te haya gustado los clips, mi manera de comentar y de ver a N'Golo. Me ayudas muchísimo dejando un like, un comentario. Suscríbete a la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Guda. Y que te bendiga Dios. Chau.